¡Dame la penta, loco! ¡Esa es! ¡YES! ¡Ja, ja! ¿Qué tal, loquitos y loquitos? ¡Vamos a la quellita west! ¡Vamos! ¡Ya, suébete, biz! ¡Let's go! Se viene una partida bastante interesante. Tenemos en contra una Oriana y algo más interesante. Aún tenemos dos suscriptores. Bueno, dos personas españolas, ¿vale? Uno me ha reconocido. El otro ha dicho... ¡Buah! ¡Qué buena pinta tu canal! Me acabo de suscribir y yo... ¡Perfecto! Pues vale, vamos a verle caña. A ver qué tal se nota. Estamos en ranked, estamos en diamante, como siempre. El temita. Estoy casi seguro que serán premades, ¿vale? Son estos dos. Se nota. Y a ver qué me voy a hacer de build, ¿vale? Y estaba meditando un poquito el tema de cómo estaban las builds con Yasuo ahora mismo. Porque hay un temilla que es, básicamente, que la gente todavía se está haciendo la build antigua. Y cuando hablo de la gente, hablo de proplayers, ¿vale? Y cuando digo proplayers, no es rollo Yasuo con dos S, ¿vale? Streamers y tal, sino gente que juega en competitivo alto nivel. O sea, se LCS, LCK, ¿vale? Ligas de alto nivel en Corea, China, etc. O NAEW, da igual. Y lo que se está haciendo, cosa que me ha sorprendido bastante, es la build antigua con Bailarín y Filo Infinito, ¿vale? Así que, más o menos, nos vamos a hacer esa build. O seguramente nos hagamos la build que se están haciendo los jugadores profesionales ahora mismo. Y vamos a ver un poquito, todos juntos, qué opiniones y, bueno, cómo funciona y si es mejor o peor que la que os traje yo el otro día. Que, vamos, yo estoy casi seguro que es peor. O sea, pero claro, yendo a MIF, pues quizás sea la opción más idónea, ¿vale? Así que, vamos a probarlo en esta partida y veremos, ¿vale? A ver si tener tanto español en el game no se nos complica. Me atraseteé el auto ahí. Pero bueno, lo hemos desgastado bastante. Nosotros pillamos el escudito de Doran, ¿sabéis por qué? Orianita es un campeón que te puede empezar a desgastar, pum, 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 pum. Y no para de desgastarte, ¿vale? Entonces, para evitar un poquito el tema de que nos desgaste muchísimo, yo muchas veces cuando juego contra Oriana digo, vale, pues me pillo un escudito. En caso de que estés ahí a pincho autoatacándome una y otra y otra y otra vez, pues con el escudito me quito ese problema, ¿vale? Y por eso he dicho escudito. De hecho, habéis visto, ahora mismo me ha desgastado bastante. Y como tengo el escudo, pues me quito bastante de su daño. O sea, me mete el daño igual, pero al menos me recupero pasivamente sin tener que ir a golpear a un minion ni nada. No puedo, ¿eh? No puedo, loco. ¡Ay! Bueno, se llevó la kill. Al menos no se llevó asistencia de la Oriana, cosa que agradezco bastante. Pero cuidadito ahora, ¿eh? Me puede venir el Lee Sin sin problemas. Espérate. Veis, ese es otro problema de jugar contra Oriana. Que como el tío tiene el escudito, yo igual me tiro a pincho para intentar bajarlo o algo. Y el pavo se pone el escudo y entonces le pego al escudo. No le pego a la vida, que es obviamente algo que no queremos. Y él sí que me pega, al principio me quita el escudo, pero luego me pega. Ya habéis visto, ahí por ejemplo me ha pegado un palo intenso. Como no tengo el escudo todo el rato, pues eso, me desgasta. Mirad, ¿veis? Si utilizo una Q para quitarme el escudo de la pasiva, no sale muy mal. Pero si me mete un autoataque, me quita el escudo y luego me mete una Q, es un fail. Porque me quita mucha vida, ¿vale? No sé si voy a llegar. No voy a llegar, de hecho. ¡Ay, el gordete! Como pierda el gordete... Adiós el gordete. Pues intentad ir a ayudar ahí, gente. My bad. Está guardeado, vamos. Está más claro. Bueno, no lo sé. Como está ahí, que si tiro para adelante, que si no. Estaba muy atada, gente. Estaba guardeado, segurísimo. Han intentado hacer el gankeo ahí, la pre-made. Pero me da que no. Vale, vamos a posear. El tío no tiene TP. O sea que si poseamos, como no tiene TP, algo de farmeito pierde segurísimo. Vale, la partida más o menos está estándar. Vamos a pillar la bota de Berserker, que sí que sigue siendo un objeto súper necesario con Yasuo. Ya sabe, 1.100 de pasta. Y pillamos una poti. Pues eso, la build estándar. Y el tema es Conqueror o pies veloces. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De que se está jugando un competitivo alto nivel. Se está jugando Conqueror, pero no mucho más que pies veloces. O sea, está más o menos igualado, pero más Conqueror que pies veloces. Sinceramente, con pies veloces pierde bastante daño. Pero eso es algo que ya estaba así antes. Lo que pasa es que me da la sensación de que ahora, incluso más, en pretemporada, en esta season, hay como más daño de boost. O sea, sé que te revientan la cabeza, ¿vale? Vamos a parar los autoataques potenciados esos. Que no veas lo que duelen, ¿vale? A ver, loco. Madre mía, me has hecho perder otro gordete. Lo más importante es esquivar la ulti, ¿vale? Está yendo la leona, está yendo todo el mundo, ¿veis? Obviamente, si acaban de hacer el dragoncito, pues es obvio que van a ir a... A Mif, ¿vale? Buenísima. Tiene el nite, a ver si conseguimos matarle. Me flaseo detrás, ¿eh? Vale, a este tío me lo llevo, seguro. Y al otro, a ver si podemos. Si no tiene saltos ni nada, vale, perfecto. Está muy bien, ¿eh? Bueno, de hecho, quitar este pink... Me da un poco de pereza. Y esta oleada podía haberla usado para petar la plaqueta. La plaqueta. La plaqueta, gente. La podía haber usado, pero claro. Se ha venido la leona y me la jorobo bastante. Vamos a intentar pillarla, ¿eh? Madre mía. Vale. La quita conseguida. Adiós. Puff. Puff, 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 puff. Le he visto muertísimo, ¿eh? A este tío. Pero muertísimo, tú. Me voy a quedar, ¿eh? O sea, rollo, estoy diciendo, vale, me piro, tal, para que puse rápido, pero me quedo. Hay demasiada oleada aquí, no quiero perder una oleada entera y seguramente que la tía iba a pillar plaqueta, no me interesa. Voy a seguir perdiendo algo de farmeo. Muy bien, mi niño. Un poquito de desgaste, gente. Yo que sé. Tengo ulti, ¿eh? Vamos a marcar que tenemos ulti. La parte mala es que el caín no puede levantar. Porque todavía no está convertido. No sé si se va a convertir en azul o en rojo. Vale. Métele. Vale. Uf. Digo, se nos escapa, no puede ser. Lo hizo muy bien ahí el caín, ¿eh? Vamos a seguir pulseando. Habéis visto que, en realidad, la Oriana... O sea, es un campeón complicado, pero si consigues meterle un burst decentillo, no hay problema, ¿vale? Al principio de la partida no te puede matar con la ulti fácilmente. Le llevamos una plaquita más que nos da bastante ventajita, ¿eh? Y ahora vamos a ver el tema de la build. ¿Qué hacemos, gente? Está dispensándolo bastante, ¿no? ¿Este tío? Me ha reventado. Ok. My bad, ¿eh? My bad. No pensaba que me fuese a matar. Sinceramente, lo he hecho bastante mal porque tenía que haber parado su Q. ¡Ah! Qué mal lo hice. Lo hice fatal, gente. Era muy complicado porque yo me tenía que haber ido directamente. Me tenía que haber pirado porque no teníamos suficiente daño como para guansotearle. Y es que es complicado pararle la Q. O sea, lo que tenía que haber hecho era pararle la Q. Pero claro, a melee es muy complicado para ser. Complicadísimo. No creo que vayan a intentar rivear a este tío, ¿no? Voy aquí, ¿eh? Voy aquí. Este tío, tenemos que vengarnos. Tú verás. Estoy, ¿eh? Mete el knock-up. ¡Esa es! ¡Let's go! Vale, no nos hemos llevado nada. Está bien. Se nos ha ido al Lucian. Que nos viene más o menos bien para que el equipo vaya bien. Pero claro, nosotros no nos llevamos nada. Si el Caín consigue defender aquí y nosotros pillamos primera torre, es perfecto. Tres plaquitas además. Muy, muy bien, ¿eh? O sea, habéis visto cómo hemos leído el ganqueíto. O sea, yo estaba viendo que se estaba haciendo el campamento este. Y digo, a ver, igual es quemado. Y intenta rivear. Y efectivamente lo he intentado. Uf, lo que aguanta esto, ¿eh? Vale, perfecto. Le damos bastante ventaja como equipo ahora mismo. Pues bueno, nosotros vamos a pillar eso. Vamos a pillar la build que se están haciendo los plot players ahora mismo. Y el primer ítem que se están haciendo, en efecto, es el bailarín. Ya sabéis que el static ha sido brutalmente nerfeado para Yasuo. Quizá para otros campeones no tanto, pero para Yasuo sí. Por el tema de la pasiva esta, de que antes metía un autoataque. Bueno, un ataque crítico, por decirlo de alguna forma. Porque no era un autoataque. Y que, como Yasuo tenía 100% de crítico, pues siempre metía crítico. Y ahora, como han quitado eso, pues nerfeo bastante tocho. No merece la pena ahora mismo hacerse el static con Yasuo. ¿Ok? Así que nos hacemos el bailarín. Estoy yendo. Uf. Vale, está todo el equipo aquí, ¿eh? Madre mía, qué fiesta en la botlane, ¿eh? Ok. Me da bastante miedo el equipito contrario, de todas formas. Vamos 1-1-4, ¿eh? A ver si podemos llevarnos alguna kill más. Porque parece que no vamos bien. Pero realmente sí que lo vamos, ¿eh? Dragón de nube. Otra vez. Vale, tenemos que irnos ahora mismo. Vale. Están pillando muchos dragones. 4-1-1-1. Adiós. La que se está liando. Podemos intentar guastotear aquí. Voy a intentar golpear un poquito. Habéis visto que no metemos mucho daño. Si no nos saltan críticos, estamos fuera. Tenemos 50% de crítico ahora mismo. ¿Vale? El bailarín y el static dan 25% de crítico. Lo mismo que la capa. ¿Vale? Es que el problema principal que veo con bailarín y el static ahora mismo, y por motivo casi principal por el cual creo que no se van a usar es porque realmente no hay mucha ventaja entre terminarte el bailarín y el static o no terminártelo. O sea, independientemente del escudito de la pasiva que te da o el autoataque potenciado que salta el rayo, es que merece la pena gastarte de 800 a 2.600, 1.800 de pasta solo por eso, por un escudito. Pues no. A mi parecer no, gente. Porque sí, a ver, tiene más velocidad de ataque y tal. Adiós. Hay alguien ahí, vamos. Vale, ahí blare, perfecto. Obviamente nos mete eso. Y nos hemos ido para lo contrario. A ver, matar a la leona. Sí, no. Oh, se escapó con ella, eh. Perfecto. La venía a morir. Muy, muy bien. ¿Qué tal si me dejáis en paz? El escudito del bailarín me salvó el culo. Flamea el escudo, Gerva, y luego cuando te salva, ¿qué? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, siempre confío en vosotros. ¿La mentira? Ese tío tiene que morir. Perfecto. Ahí va. ¿Y el ADC? Full trolling. Full trolling. ¡Qué chaval! O sea, se fue por ahí de paseo, rollo. ¡Ah, Dios mío! Vaya, me llamó la novia. Estoy sola en casa. ¡Qué troll tú! Nos la lió pardísima, eh, gente. Pero pardísima. A ver. Estoy sola en casa. Yo le entiendo, eh. Yo le entiendo. ¿Quién no lo haría? Y este pavo también bastante, Quisd. ¡Ojo! ¡Es un genio! Me da que no, eh. Me da que no es un genio. Vale. Segundo ítem. Vamos a por esto del tirón. A ver, ¿podemos pillarnos las dos cosas? ¿Vendemos esto? Nos da, creo. No. Lo tuyo no son las matemáticas, Jerba. Vale, pues vamos a pillar el 100% de crítico. Ya sabéis que esto, en vez de dar 20 que daba antes y quedarnos con 90%, nos da ahora 25. Y entonces pillamos el 100% de crítico, cosa que es super worth. Y vamos a ver, eh. Gente, habéis visto que el Lee Sin, ojito a las jugadas que hace, eh. Se nota que es muy bueno ese tío. Madre mía, me vas a hacer flashearme, Leona. Vale, se lo llevó el Dracan. No importa mucho. Está un poquito aleatorio el Temita. Eso es que está el jungla, o sea, está el ADC por aquí. Porque si no, ¿por qué me hace engage? La Oriana sin ulti, no sé. No lo veo mucho, eh. Ese engage de la Leona me ha rayado. Vale, buen desgaste ahí. Leonita aquí. Tenemos ulti, eh. Un knock-up buenísimo del Dracan. Y estamos petándolo en un momento. Ya sabéis, el doble heraldo ahora está muy OP hacer el doble heraldo. Le da mucha ventaja en la partida. Puedes petar un montonazo de torres con eso. Y de placas. Estoy ahí, eh. Vale, tiramos W para el Jhin. Estamos perfectos. Estamos perfectos. Hay un muro ahí, no sé si lo has visto. O sea, yo sé que eres ciego y tal, pero... ¡Ahí, bo! Este pavo, yo también estoy ciego, eh. Vale. Cuidadito, eh. No me interesa mucho liarla aquí. ¡Uf, uf! ¡Qué partida, eh! ¡Qué locura de game! De verdad. Tenemos ya prácticamente para el filito. Cuidado. Entramos para adentro, le metemos knock-up y hacemos el wombo combo con el team. ¡Esa es! Vaya, vaya... Vaya que me muero. Espérate. Focuseamos en Jax. ¿Vale? ¡Ay! Buen... Buen flash. ¿Quién tanquea, chavales? Vale, hemos mejorado un poquito el KDA. La verdad es que la partida está súper guay, eh. Súper guay. Me lo estoy pasando genial. Espero que vosotros también. Cuidado. Por cierto, chavales. Ya sabéis que tenemos sorteito de Akali en la descripción. Participad, ¿vale? Y más skins que se vienen para suscriptores. Ya sabéis que siempre es un buen momento para que me ayudéis a petar esto. Suscribiros y esas cosas, ¿vale? A ver. ¿Cuánto nos queda? Ya tenemos 2600. Tenemos justo. De océano. Bueno. A ver, es súper importante pillar esto en realidad, chavales. Porque si no, lo pillarían ellos. ¿Vale? Sería su tercero y ya el tercero se nota. Pues vamos a pillar el filito. ¿Vale? Al final ahí estáis viendo que... La build, obviamente, es lo de siempre, ¿no? Yasu Mechanics. By the way. Ahí está el español. ¡Ja, ja! Refin suscrito. Gracias por el sub. Es lo de siempre, ¿no? Yasu 100% de crítico. Siempre va a funcionar. Y si tiene el filo, pues más aún. ¿Vale? El tema es... Buscar la optimización perfecta. ¿Vale? ¿Qué build es la más óptima? Es decir, ya sabéis que siempre hay muchas builds, pero... A ver... Todo el CC que me estoy comiendo. Hemos desgastado bastante. Yo iría a full a por esto, ¿vale? Cuidadito con la ulti de la Oriana. Que ya la he hecho antes. De quedarse ahí detrás del setillo. Y meternos todo. Me voy a comer un Focus más o menos tocho. Del equipo enemigo. O sea que tenemos que tener cuidadito. Vamos bastante fedeados. 5 kills. Ahora mismo rotaría yo a top. ¿Vale? Siempre. Petamos el inhibidor desde mid. Metemos la ventaja. No hay nada que hacer en mid. Pues te vas a top. Te vas a bot. Te vas donde sea. Vamos a dejarse a la Lucian. Yo ya tengo red. No es suscriptor, pero bueno. Está bien. Hay que... Ser un buen compañero de equipo. Cuidado, ¿eh? Cargamos la Q para ver si nos pegamos o no nos pegamos. Creo que ya han decidido. Vale, quizá un poco overkill. Vale. ¡Ojo! Adiós. Venga, tírate. ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es! ¡Ahí va! ¡Dame la penta, loco! ¡Esa es! ¡Yes! ¡Ja, ja, ja! La primera season de la temporada 10 of players, dice. ¡Uh! La primera penta. ¡Bueno, germa, mi niño! Venga, esa es, chaval. Vale, vamos a pillar algo de robo de vida. Ahora, chavales, lo único que hay que hacer es... No jorobar el gameplay. Hemos pasado de 1... ¿1 a 1? Creo que íbamos 1 a 1 o 4. ¡Pum! 9 kills del tirón. La penta... ¡Uf! Ha estado guay, ¿eh? O sea, realmente, contra el Lee Sin, que iba bastante fedeado. Iba 4-1 y lo estaba petando mucho, ¿eh? Vamos a pillar esto y esto, ¿eh? Creo yo. Sería clave. Vale. ¿Has visto? El Conqueror, gente, me ha dado 1.500 de daño. Que no está mal. ¿Vale? Pero he estado mirando, en general, partidas antes... Bueno, de la season anterior. En las cuales iba más o menos bien. Y me daba bastante más daño, ¿vale? Al final de la partida, ¿vale? Eso es un número de rollo en la runa. ¿Cuánto daño te ha dado? Esto. Y en la season anterior, pues, te daba más daño. O sea, es estadística pura, matemáticas. O sea, si antes me daba 2.000 y en esta me da 1.500, pues, es un 25% peor. ¿Vale? Obviamente, no es solo una partida. He estado mirando varias. Para que quede claro si es un nerfeo o no es un nerfeo. Ya os digo que es un nerfeo. ¿Vale? A ver, deberíamos intentar terminar rapidito. Petar esta torreta de aquí. ¡Ah! Ok, aguantamos aquí, chavales. Cuidado con el knock-up. ¿La leona me odia o qué? A ver, aguantamos, gente. Que luego pasa lo que pasa. ¡Pues Gini, gente! Suscribiros y esas cositas. ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal!